Bajo el sol hay mil caminos y en los caminos pasos, los pasos dejan huellas que el viento borrará pero el corazón se queda valorando esos momentos que son parte de tu vida y que nunca olvidarás Tu sonrisa se ha quedado y con ella las mañanas, los juegos, los amigos, las historias por contar esas noches callejeras y los sueños tan amados Bendecido día mis queridos hermanos, les saluda Nubia Celis, misionera Verbundey Hoy meditamos Mateo 5 del 13 al 16 Tu palabra Señor me llena de esperanza y reconforta mi espíritu Nada ni nadie en este mundo se sale de tus manos pues tú tienes todo el poder y el amor para curar, redimir y salvar Eres ese Padre providente y misericordioso que ve la noche y día por sus hijos esperando el momento de abrazarles y hacerles ver cuánto les amas Cuando más te rechazamos, más te acercas y más nos llamas Nunca dejas de amarnos Tu mirada me inspira confianza Sabes que vivimos entre amenazas y que muchas cosas nos provocan miedo e inseguridad Las noticias nos desaniman y a veces perdemos el horizonte y la credibilidad A veces nos preguntamos ¿Dónde está Dios? ¿Qué hace por nosotros? Por eso dime Señor ¿Podemos esperarlo todo de Ti sin sentirnos defraudados? Tú nos tomas de la mano y nos conduces como lo hace un padre con su hijo Tú nos conoces y sabes lo que tenemos y lo que nos hace falta Salmo 139 Dime Señor, ¿cómo ves mi vida? Una mirada Tuya me dignifica y me devuelve la alegría Si me miras, vuelvo a ser yo Libre, confiado y feliz En este diálogo tú a tú Siento en mi corazón tu respuesta ¿Quieres saber cómo te veo? ¿Quieres saber quién eres para mí? ¿No te has dado cuenta aún? Tú eres sal de la tierra Tu vida tiene un precio muy alto A cambio tuyo entrego naciones enteras Y hasta a mi propio hijo Juan 3.16 Te llevo tatuado en la palma de mi mano Y no te olvido Isaías 43 No hay momento en el que no estés en mi mente Y en mi corazón Te veo como veo un padre al hijo que engendró y amó Llevas mi sangre y mi apellido Mi linaje y mi gracia Hechos capítulo 17.28 A través de este evangelio Te digo que estás destinado A ser sal del mundo A dejar huella Y a cumplir una misión única e irrepetible Como la sal Estás llamado a dar sabor Pero necesito que te lo creas ¿Crees que existes? No por casualidad Mira el lugar en el que te he puesto Las personas que conoces La familia que has formado El tiempo en el que te ha tocado vivir Todo pasa para el bien de los que amo Nada es casualidad Y tú eres el mejor bien El mayor bien que el mundo necesita Ese buen sabor que quiero dar a los demás Allí donde haya corazones y mentes desabridas Te pondré para que sales, para que des sabor y vivifiques Sabes, sabes cuál es la función de la sal Conservar los alimentos Y evitar su corrupción Si quieres Puedes ayudarme a cuidar y conservar el amor en ti En tu familia Y en cada persona que te encuentres No dejes que se corrompan los sentimientos Los valores Ni la fe No te dejes intimidar por los violentos Ni te dejes seducir por sus promesas Piensa en que si te mantienes fiel Los frutos vendrán Aunque no los veas ahora O los demás No los valoren Tú eres luz para este mundo Por eso Sal de tu comodidad No te quedes en el anonimato No te resguardes debajo de tu miedo O de tu cobardía Levanta tu luz De modo que ilumine a todos los que te rodean Por mucha que sea la oscuridad Nunca podrá opacar la luz No cedas cuando quieran convencerte De lo contrario No descrédito a los que piensan Que el poder lo es todo Más bien Hazte amigo de lo sencillo De lo prudente Basta un rayito de luz Para iluminar una celda entera Un mundo entero Por eso Que no se apague tu luz Yo mismo encendí tu vida Y te di el poder de brillar De conducir, orientar De aclarar y discernir Soy yo quien te sostiene en lo alto Como una antorcha victoriosa Quiero que brilles Quiero que seas luz Mientras vas de paso por este mundo Y aún después Porque como dice El profeta Daniel En el capítulo 12 Versículo 3 Los justos Los que enseñaron El camino del bien Brillarán como estrellas En el firmamento ¿Te das cuenta? Tu luz es eterna Nunca morirás Hoy te lo recuerdo Eres luz del mundo Eres sal de la tierra Vive tú la vida Vive cada instante Vive, vive bajo el sol La 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 la